Vieja soledad, hoy me iré de ti, buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor. La tristeza gris de mi corazón, cuando llegue el alba, viviré, viviré. A un costado del olvido, mis sueños madurarán, reventando en luz, florecido. Quiero ganar, venificar, ven, comen, ven, 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 ven. Encontrarte fue. Intuición de Dios Todo nace en ti Como nací yo Cuando llegué al bar Tus palabras son Fresco manantial Sintiendo tu voz Aprendí a cantar Cuando llegue el alba Viviré, viviré A un costado del olvido Mis sueños madurarán Las cosas que tienes de ver Atentan en mi corazón Es un nuevo jugador en mi pecho Que va decidiendo morir por amor La huella alabanza en que va Quien busca la felicidad Los sueños no tienen fronteras Escapan del yugo de la realidad Los ojos que miran al sol Los ríos que buscan el mar En vuelo de amor La torcaza se aleja del nido Y el cielo se va Morada que encuentra el dolor Y el frío de la soledad Tristezas que llevan las manos Y cortan las manos ¿A quién le quiere dedicar este triunfo? Bueno, este triunfo Se lo queremos dedicar a toda la rioja Y como siempre Defendiendo el prestigio Y el buen honor De nuestra provincia Ya que hemos tenido un percance El caballo se desgalló Antes de ayer Y bueno Estamos con un poquito de miedo Pero sabíamos lo que teníamos Y bueno También quiero hacer A su yoke Y al cuidador Javier Oliva Y al dueño Yo no soy Y bueno Siempre le da cuando le gusta el caballo Y bueno Y aquí está lo que Cosechamos después de siempre hartando Muchísimas gracias a Córdoba Y muchas gracias por tenernos en cuenta Salud Que vive en el centro de tu corazón Los ojos que miran al sol Gracias.